Si es cierto, tengo que ir a correr Esperen, esperen, es que si los Si los leo de por si, estoy muerto Y con mas razón Lo bueno es que tengo gente que me apoya Vámonos Mario Vámonos Sufrí, pensé que se iba a robar en ese último Gracias por ver el video Gracias por ver el video